Sonido Comarca Sonido Comarca Quémate quieta, quémate con Pónganse locos con esta canción Este me rima, no el reggaetón Este mi estilo lo hago mejor Pa' las mujeres y el pelón Traigo la cumbia y el acordeón Esta se bala de un vingón Dale pa'lante, dale pa'lrás Saca la bota, saca el tracón Saca la bota, saca el tracón Saca el tracón Saca la bota, saca el tracón Saca la bota, saca el tracón Saca la bota, saca el tracón Saca el tracón Saca la bota, 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 saca el tracón Manos arriba 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 Manos arriba